hola amigos qué tal buenos días cómo estamos son las seis y media de la mañana y bueno pues tengo mucho sueño hoy pasamos una jornada completa con rodrio vide y el tío como tiene esa agenda tan completa pues nos ha citado a las siete y cuarto de la mañana para hacer un poquito de deporte porque la verdad es que es el único momento que tiene para cuidarse un poco así que bueno en breve muy breve comenzamos y i no y y y y y y y y y Bueno Rodri, ya estamos aquí 7 y 20 de la mañana 7 y 20 7 y 20 de la mañana Ya lo había anunciado Según venía yo en el coche Yo ya voy a rastras en el día Porque, escucha A mí esto de madrugar Te cambia, vas a ver No, 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 te cambia Después de correr me contás Ya, pero es que yo lo llevo muy mal esto de correr Es costumbre Lo voy a hacer porque Claro, hoy pasamos una jornada completa Con el gran Rodri Ovidé Y me tengo que adaptar a todo lo que hay Y si Rodri hace deporte a las 7 y 20 de la mañana Santi hace deporte a las 7 y 20 de la mañana Se salvó que empezamos un poquito más tarde Porque siempre arranco un poco Unos 15 o 20 minutos antes ya arranco Sí, sí, sí Bueno, si te parece Yo creo que comenzamos, ¿vale? Nos espera un día apasionante Y bueno, vamos a ello, ¿no? Vamos Vámonos Bueno, pues aquí vamos Que aquí el Rodri Me lleva a un ritmo brutal El tío encima de la mamá Va cascando Que lo veáis Y yo como veis Mira, mira Voy sofocado El tío aquí de charla Contándome de todo Todo lo que vamos a hacer A lo largo del día de hoy Y míralo como está él Eso es para que Ayer Alejandra puse una foto Que estábamos haciendo la barbacoa Y muchos me comentaron Me dice No podés respirar Estás metiendo tripa Que no, que no, que no Que corro todos los días Que no, que no Que aquí está Ahí lo tenemos Hecho un pincel No me quites mérito No me quites mérito, viejo Está hecho un pincel Y bueno Contándome todo lo que vamos a hacer A lo largo del día de hoy Que va a estar muy chulo Ya lo veréis Rodri, ya estamos ¿Cómo ha sido? 40 minutos creo, ¿no? 40 minutos, 7 kilómetros 7 kilómetros Bastante, bastante, bastante Bien, ¿no? Yo si me haces esto todos los días Yo firmo Yo estoy contento Yo creo que para Para no correr todos los días de continuo Además, ahí con este tipo Que el tío parece que no hace nada Va corriendo Vamos de charleta Rodri, brutal Es demasiado modesto Corriendo ultra maratón Y me viene a decir a mí Que se hacía el agitado a propósito Que no, que no Que hace mucho tiempo de eso Hace mucho tiempo Y la verdad es que tengo que decirte Que me lo he pasado fenomenal Es una manera impresionante De comenzar el día Hacía mucho tiempo Que no corría yo de continuo Así que, bueno Ha sido un verdadero placer Rodri, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo entiendo que ducha Ahora viene ducha Desayuno rápido Tés de antígenos para Marbella Y después arrancamos pista Bueno, ¿vamos? Vamos Vámonos Bueno, Rodri Ya estamos limpitos, ¿eh? Ya estamos duchados Completo Y todo completo Y ahora, bueno Es momento de este desayuno ¿No? Que es un desayuno un poco Sí, la verdad que más que Lo uso casi todo el día Mirá, anoche Anoche cené mate Porque como tuvimos el asado Al mediodía Dije, bueno Anoche Lo pasé de largo Y bueno Un mate para limpiar, ¿no? Es una La verdad que ya Para el argentino Es una compañía el mate Es No lo puedo decir Ni que es desayuno Ni merienda Ni cena Es Algo que siempre va contigo No tengo Estoy así tranquilo Me pongo un mate Y mientras voy haciendo otra cosa Ajá Es así ¿Qué te parece Que hablemos un poco De los orígenes de Rodri? Dale Perfecto Buenísimo Porque Rodri Argentina ¿En concreto De qué zona? Nací en Liniars En la zona de Liniars Para los que nos conocen Cerca de la cancha de Vélez Que es un club de fútbol De primera Y a los 11 años Mi papá pone un club de pádel En la zona de Mataderos Que es un barrio Que estaba más atrás Más a espaldas De donde yo vivía Donde iba el colegio Entonces la verdad que Pasé prácticamente mi vida En ese barrio En Mataderos Porque salía del colegio Y a 600 metros Tenía el club Era salir del colegio E ir para el club No tenía escapatoria Y me la pasaba todo el día Y la verdad que Y a raíz de ahí Rodriovide pádel Está, ¿no? Rodriovide pádel Hacía natación Pero estaba muy aburrido De mirar el fondo De la piscina Todos los días Y todos mis amigos Ya juegan al pádel Entonces yo era el único De ahí De ese sector De mi barrio De mi cuadra Y de los chicos Que empecé a conocer En el club Que no jugaba al pádel Que tenía todas las tardes Que ir a hacer otra actividad Entonces me empezó a aburrir No quería ir más Le metía cualquier excusa A mi mamá Hasta que llegó un momento Que dijo Listo Al pádel Y estaba toda la tarde En pádel Y Rodri La verdad que Lo que pude ¿Jugaste en Argentina? Sí, jugué en Argentina ¿Jugaste en España? En España jugué poco Muy poco Ya cuando vine acá Ya me di cuenta De que De que no iba No iba para los Lo que tenía yo Estructurado en mi cabeza O sea, yo quería ser Un jugador Top En Argentina Sí llegué En el año 2013 Llegué a terminar Número uno De la carrera de campeones Ese año Me fue bien Gané muchos torneos En el máster final Metí semifinal Bien Pero Cuando llegué acá Y probé Césped Tres metros Aire libre Me parecía otro deporte Me parecía otro deporte Entonces Primer torneo que jugué No me olvido más Me agarró San Martín Viglieri En el polo de Barcelona En abril A las 8 de la noche Frío Y la verdad que Llegué Me acuerdo que íbamos 3-0 abajo Yo estaba Pero empapado Empapado Estaba Pero peor Que lo que corrimos ahora Estuvo mojado Hacía un frío en Barcelona En esa época Y Viglieri San Martín Pantanón largo Y sudadera puesta Y yo Terminó ese partido Y fue una de las peores Es más Estuve dos partidos Uno con Gaby Que pasó recién Que me hizo pasar un papelón Y ese partido Fueron los dos partidos Que más sufrí en mi vida Y después de ese partido Dije Es otro deporte Yo no estoy preparado Para jugar acá No tengo No tengo tiros No tengo las ideas claras Después volví en el 2007 Con la selección argentina Que se jugó un 3 naciones Argentina España Y Brasil Viene un mes y algo Y ya me empezó a gustar Un poquito más Y de hecho Ese 3 naciones Lo jugó Paquito Para España Y yo para Argentina Y Me volví Y ya lo tenía en la cabeza Y yo siempre En Argentina Estuve con Seba Con Gaby Entrenábamos en el mismo grupo Con Nito Fer Caballeri Cutu Pérez Millán Y bueno Había muchos jugadores más Y la verdad que ellos Me decían Rodri Tenés que venir Tenés que venir Tenés que venir Cutu ya se había venido Y bueno En el 2009 Empecé a trabajar la cabeza Del 2008 A acomodar un poco todo Y dije Si Termina todo así El 2009 Y el 19 de febrero Del 2009 Me vine para acá Rodri ¿Qué te lleva a ¿Cuál es el momento? Ese punto de inflexión Que te lleva a decir Ya está Se acabó el Rodri Jugador Viene ahora la versión Rodri Entrenador Fue ese mismo año Yo la verdad que Vine Para decirlo Bien en criollo Vine con una mano atrás Y otra adelante Entonces Tenía que trabajar Tenía que ponerme a dar clases Un muy buen amigo De Seba Que después terminó Siendo amigo mío Martín Me Me consiguió unas clases En En casas particulares Por Aravaca Por suelo Por esa zona Y no podía viajar A los torneos Entonces Ese primera parte Del año Del 2009 Jugué los poquitos torneos Que había cerca Jugué Madrid Creo que jugué Valladolid Jugué lo que había cerca Y jugué madrileña Pero Desestresado O sea Me quería acomodar Primero Quería acomodarme Y decir Bueno a ver Que puedo hacer Y un día Entrenando en el López Maeso Que era el club Que llevaba a Gaby Me dice Terminamos Estábamos sentados Tomando Tomando algo Y el bebé Me pregunta Me dice Rodri Para vos Como tendríamos Que jugar Nosotros Y yo Mirá Para mí Ustedes Tendría que jugar Así Así Y ahí Y ahí nomás Se ve Me dice Entrenanos Bebé Gaby Los dos ¿No? Me dicen ¿Por qué no nos entrenás? Mirá No 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 lo tengo Pero ni Ni presente O sea Me acabás de tirar Un baldazo así Agua fría Le digo Dejámelo pensar Aunque sea un día Le digo Dame un día Dame un día Pero porque yo quería jugar Tenía en ese momento 28 años 28, 29 años Y quería jugar Y llego a mi casa En ese momento Vivía con Cutu Y digo Cutu Me pasó esto Uy Qué bueno No sé qué Aprovechar No sé qué Y digo Sí Entonces agarré Y no he movido más Porque entré a la habitación Me abrí el armario Miré ahí arriba Y hice así Agarré la pala Y literal La metí ahí arriba Y digo Hoy colgo la pala Literalmente Colgar la pala Colgar la pala Claro Lo hice así Medio en broma Y les dije que sí Y ahí empecé Y aparte empecé Y ellos meten No me acuerdo Si fue Final El primer torneo Y semi el segundo Bien Después ganan Sevilla Ganan Benny Kassin Y ahí ya Y en ese momento Empiezo a entrenar A Valeria y a Cata Y también ganan Que no habían ganado Nunca Valeria no había ganado Nunca un torneo Cata sí Y ganan los dos torneos Que juegan Ganan Valencia Y Bilbao Y ahí dije Ya está Ya está No se me da mal Y digo Bueno ahí arranco Y bueno Empecé a intentar Formarme todo lo que pude Porque en ese momento Ni tampoco ahora Hay tanto Tanto material de pádel Es muy difícil Buscar Entonces Como no hable con gente Más mayor que yo Como podían ser Los hermanos Echegaray Horacio Nito La gente que seguía Vinculada al pádel ¿No? Ya me acuerdo Que los primeros torneos Que fui De entrenadores Éramos Con todo Con lo de una mano Estaba Creo que Sciorilli Con Juan Martini Y Vela Horacio No me acuerdo Si con Matías Díaz Y había pocos Éramos muy pocos Entonces Empecé A Mucho A investigar Más tenis Más la biomecánica De los golpes De los movimientos Empecé mucho Con la parte psicológica Que me ayudó mucho Y sí Areraña Que para mí Está Muy arriba Después Conocí a Juancito Cañadas Que también Me ayudó mucho En lo personal En ese momento Que años más tarde Pasó un momento difícil Y la verdad Que Juancito Un 10 Me sacó muy rápido Y De hecho Hoy trabajo Con su hermana Y La parte psicológica Creo que Me dio un vuelco A eso O sea Todo lo que yo Tenía O pensaba Empezó a estar Como Aguantado Y soportado Por Por la psicología Entonces A eso Sumado Los años De entrenamiento Los años De ver De convivir Con Seba Gaby Con Nito Con Después más adelante Con el Tata Chegaray Con Martín Creo que me dieron Una cantidad De información Que bueno La fui acomodando A mi manera Con mi manera De ser Con mi manera De comunicarme También Y creo que Eso Creé ahí El Rodri Entrenador Rodri 9 menos 5 Creo que es momento De marcharnos Vamos a hacer el test Vámonos ¿Con quién Nos vamos a encontrar Ahí ahora? Con casi todos Con casi todos Los que vienen A entrenar después Acá O sea Nos hacemos el test Y entrenamos Vamos Rodri Las 10 menos 20 ¿Qué tal están tus narices? Bueno Me agarré un ataque de estornudo Cuando salí Pero bien Bien, ¿no? Sí, sí Antígenos En 20 25 minutitos Tenemos los resultados ¿No? Sí Por correo electrónico Por correo electrónico Está todo chupado Ya lo metemos directamente En la aplicación De WordPadelTour Y listo Y listo Bueno Como madera Que salga bien Vale Y ahora es Es momento De desayunar De verdad Desayunar Sí Mira Cuando arranco Temprano O sea Si Ahora Porque Como te comenté antes Diestro y Pincho Viajaban ahora temprano Seba ya está allá Entonces Bueno Tengo menos jugadores Para entrenar esta mañana Entonces el horario De las 9 No No lo tengo Y Pero normalmente Si desayuno Entre la carrera La ducha Y arranco No desayuno O sea Le pego hasta la comida Con el mate Con mi compañero Acá Con el mate Porque claro Recordemos todos Estamos en semana de Marbella Marbella Sí Lunes Estamos hoy en día Lunes Y claro Entre los jugadores que entrenas Haznos un barrido así De los jugadores que entrenas ¿Quiénes son? Y está Paquito y Martín Alejandra y Yema Ramiro y Josete Teresa Navarro José Diestro Pincho Fernández Seba Nerón Todos esos De los cuales Hoy ya no están aquí Pincho Seba Pincho Seba Diestro Y Josete Que se fue a pasar el fin de semana A Valencia Entrenaba ahí hoy Y ya se iba directo mañana Para allá Que son los de primer turno Que por eso ahora estamos Tranquilos Exacto Estamos Bien Y cuéntame ¿Qué vamos a desayunar? Porque esta es la primera ingesta sólida del día Sí Por lo menos la mía Desde ayer al mediodía ¿Desde ayer al mediodía? Sí, porque ayer al mediodía Hicimos una barbacoa en la casa de Yema Que estrenó barbacoa Y bueno Que las hace un amigo mío Así que me pueden contactar Y hace unas barbacoas de locos Espectaculares Entonces le dije Te la voy a estrenar Y hicimos un asado Ya vimos algo en redes sociales Y bueno La verdad que después se me pasó la tarde Me puse a hacer cosas Y ya eran las nueve y pico de la noche Y dije Me dio pereza A la cama Que viene desde dentro del panel En la cama Bueno, Rodri, ya lo tenemos aquí Qué hambre, ¿no? Sí Yo no sé tú Pero es que yo no sé cómo puedes estar Yo te veo muy tranquilo Te veo muy tranquilo Para el hambre que tengo yo Soy una persona muy tranquila No Muy rara vez me sacan de quicio Hay muy poca gente Que me sacó de quicio Te digo, ¿eh? Te digo que hay Y hay veces que se me salió un poco la cadena Pero hay poca gente Que me saca de quicio Bueno, pues yo creo que Yo también voy a desayunar ya Porque señores Es que yo estoy quemado de hambre Bueno, Rodri, las 10 y cuarto de la mañana La verdad es que un desayuno estupendo Muy bien Ya estoy mucho mejor, ¿eh? Sí, sí Aparte de un clima La terracita Con el techo Un poco de aire Maravilloso Buena vista Todo perfecto Todo perfecto Y creo que es momento ahora De que nos cuentes Bueno, tenemos dos turnos ahora de entrenamiento Dos turnos de pista Dime, ¿qué jugadores van a estar en cada turno? ¿Y qué vamos a trabajar con cada uno de ellos? Ahora 10 y media Tenemos a Paquito, a Martín y a Rami Y posiblemente venga un sparring Como está trabajando ahora con Gaby Depende cómo termine Lo metemos o no Y bueno, vamos a trabajar un poco ya semana de torneo Un poco de competencia Cosas rápidas Cosas explosivas Cosas de confianza Así que vamos un poquito por ahí Bien ¿Y segundo turno? Segundo turno Ale y Yema Con Tere Navarro Y un sparring Santi Que lo tenemos ahí Que también se llama Santi De caballito de batalla Será buenísimo Será buenísimo Está siempre Es de fierro Es de fierro Bien Bueno, pues si te parece Yo creo que nos vamos yendo para la pista Vamos Y creo que es momento de comenzar Que estamos demasiado tranquilos Sí Es verdad Hay que activar Vámonos Eh, Rodri Camino De las pistas No pista Nos hemos encontrado aquí Con los fenómenos Y Bueno Lo primero de todo Se me viene así a la cabeza Paquito Cuéntanos algo del jefe ¿Qué nos puedes decir de Rodri? Eh, no No tenía el gusto de conocerlo mucho Más allá de bueno De coincidir y tal Y la verdad que Diez puntos Diez puntos Diez puntos Eh, está siempre Para lo que necesite Eh, creo que Se está viendo ahora Por fin Una gran versión De la pareja Nada Rodineno Mucha culpa tiene aquí Rodri Y nada, las cosas no son por casualidad Rodri lleva arriba un montón de tiempo Y entrenando a parejas top Y el 99% de todas las parejas que toca juegan mejor al pádel Es por algo En este caso descubrí porque es un trabajador nato Es súper Eh, estadístico Trabaja lo que hace falta Y todo lo que no se entrena O sea, todo lo que no se mide No se puede mejorar No se puede mejorar Entonces lo mide todo Y a raíz de ahí trabajamos Y Y bueno Y a pesar de De que nos aguanta A Martín y a mí todos los días Yo creo que se lo pasa bien Sí Crea un clima de trabajo muy bien Muy bueno Y Y yo creo que eso es clave, ¿no? Como que se juntan todos los ingredientes Para que estemos todos a gusto Y Rodri es fundamental En todo esto Martín, yo creo No ha dejado nada O sea No, me mató Y eso me logramos hace tres meses Ahora habla tú, Martín Opino lo mismo que Paco Gracias, Santi Pregúntame de Martín Pregúntame de Martín No, bueno Yo con Rodri entreno Desde el año pasado Empecé a entrenar con él Por culpa de Agustín Gómez y Lingo Que Bueno, en su momento Cuando empezamos el proyecto juntos Él me dijo Entrenar con Rodri Yo tampoco lo conocía Y demás Y en este año Y mes O sea Y meses que llevamos juntos La verdad que cada día Estoy más encantado No hay un día De que venga Sin ganas Porque él la verdad Que transmite siempre Mucha confianza Es muy positivo Trabajamos mucho Hacemos doble turno Si hace falta Entrenamos sábado Domingo Él está a disposición 100% para nosotros Y nada Y además de un gran entrenador Es una gran persona Que nosotros por lo menos Lo valoramos mucho Y nada Me encantaría poder estar Al lado de él Muchísimos años ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Mucho Esto ha sido todo amigos Acabado el día por hoy Con esto nos vamos para casa Recogemos Chicos Y la última A los tres Os pongo en el escenario Torneo de Santander Tenemos tres bolas de partido Tres bolas de partido Nos acordamos del partido Que fue, ¿no? Sí, sí No me acuerdo bien No te acuerdas bien En este momento seguro Que estaré metiendo esas imágenes Tres bolas de partido Como entrenador ¿Qué te pasa por la cabeza Y como jugadores? ¿Qué sentimos en ese momento Cuando vemos que las pelotas Se nos han escapado? Cuéntame, Rodri Y como entrenador A mí, por ejemplo Yo tengo el pulso en 180 Se me están cayendo las lágrimas Tengo la piel de gallina Me empiezo a emocionar Pero Pero no Más allá del resultado Porque Porque yo veo Lo que trabaja en el día a día Veo cómo se lo toman Y Y Ante una pareja Como la número uno Que Que te impone tanto Y Y te lleva a unos límites tremendos Y ver que ellos Dominan Y dominan Dominaron casi todo el partido Y Y están ahí Es una sensación Impresionante Y Y lo que quería Era que Que ellos lo ganasen Por ellos Porque Porque se están rompiendo El culo Para hablar mal y pronto Y porque estaban jugando Un partidazo Y muchas veces Pasa como pasó en ese día Que hiciste un partidazo Y te toca perder Entonces Está bueno Cuando te toca Y tenés la bola de partido Poder hacerla Para decir Completé el trabajo Y Y reafirma el camino Reafirma lo que estás haciendo Y te da una inyección anímica Para seguir Y bueno Y yo creo que Que tiene que ir por ahí Después te lo pones a analizar El partido Y decís Mirá Tres bolas de partido Lamentablemente Son centímetros Son Es una decisión diferente Es Es esto Es esto Es El fracaso Y el éxito A veces se te mide En que cae para un lado O cae para el otro ¿Vosotros chicos? ¿Qué pasa por vuestra cabeza En ese momento? Siempre uno Cuando entra en una cancha Tiene la posibilidad de ganar También tiene la posibilidad De perder Pero si me hace elegir Yo prefiero perder Siempre así Estando Al límite De poder ganar También nosotros Veníamos de los dos Primeros torneos De no hacerlo bien De perder en primera ronda De perder No dando una buena imagen Contra Chingototello En cuartos En Alicante Así que yo prefiero Estar en la lucha Así Que mejor Que contra los número uno En este caso Y estoy seguro Que si nosotros Seguimos empujando Empujando Va a caer Como cayó en vivo Para nosotros Otra vez se va a caer Para ellos Pero bueno Yo lo que me pone contento Es que estamos en la pelea Y es nuestro objetivo Estar en instancias finales Y pelear contra los mejores Sí, totalmente La línea Para mí Tiene dos lecturas Una Que la mala Por decirlo de alguna forma Duele Porque duele Perder un partido Con bolas de partidos No lo vamos a negar Y ese día Pues haces teletecho Para arriba Y te cuesta un poco más dormir Evidentemente duele Y más Pues eso Si has tenido Tres polas de partidos Pero la lectura positiva Y en la que al final Nos llevamos Es que estamos ahí O sea Hemos jugado dos partidos Con la pareja Número uno del mundo Uno Se nos dio un poco al revés Lo teníamos más perdido Y lo sacamos En el segundo partido Lo teníamos más ganado Y lo perdimos Pero Quiere decir que estamos ahí Que le estamos peleando De tú a tú A la pareja número uno Si le peleamos A la pareja número uno A día de hoy Que son un parejón Son la mejor Seguimos poniendo detalles Seguimos trabajando con ganas ¿Por qué no seguir En esta línea Y a ver dónde acabamos? Esa es la lectura Que yo saqué de todo esto Y ahora la última Y muy rápida Porque nos tenemos que ir A entrenar ya Sí Súper rápida la respuesta ¿Cuántos días Te duró el cabreo Por esas tres pelotas? Qué lástima La frase Hasta el martes Hasta el martes Sábado, domingo, luna Sábado, domingo, luna Paco Yo hasta el primer día Que entre en Marbella Me va a durar Le pica Le están picando Me va a durar el calor ¿Nos vamos? Nos vamos Venga Vamos a tener Once Doce Dale Trece Catorce Quince Limpia Limpia Te iba a decir Que limpias con un globo Un globazo Dos Tres Cuatro Bien para mí Cinco Sigo Seis Siete Bien Bien Entra Bien, Martín. Tírate. Vamos, que esta la quiero ver el miércoles, ¿eh? No me sirve acá en la semanita. Entrenar en la semanita, sí, el lunes le pegamos a todo. No, ¿eh? O tocala igual. Pero con esa tranquilidad, Rami. Tienes que ir con esa tranquilidad. Claro, Martín. Bien. No lo cambies. No lo cambies, que está bien. Dale. Es 100% en tres pelotas y después descansas. Pero tiene que estar el 100%. No puede ser la pegada al 60, boludo. Es un remate. Al 100. Match point. Claro. Eso. Eso, Rami. Rompe la, viejo. Bien. Unas paralelas como saltando para atrás. Esa. Pero pegale fuerte, dale, sorpresa. Eso. Un flaco como Galán. Si le pegás a medio gas, da dos pasos y te llega. Bien, Rami. Rami. Rodri, las 12 en punto de la mañana. Un calor, pero brutal. Entiendo que, bueno, todo esto lo hacemos por qué, por lo que nos viene, ¿no? Por lo que nos viene, por Marbella y por Valladolid. Ya nos vienen dos al aire libre. O sea que hay que acostumbrarse, sufrir el calor y adaptarse sobre todo al tiempo, a que la bola se mueva, a esa irregularidad y por ahí juego feo que toca más al aire libre. ¿Qué tal? ¿Han entrenado los...? Muy bien, muy bien. El legote muy bien, muy bien, muy sólido. Muy lindo en todos los golpes, sale muy fachero siempre. Y la pelota estuvo bien. Adentro, firme. Y Martín también. Dejando todo, Martín. Puño apretado ahí, en cada pelota. Así que... Rami, bueno, hemos visto el entrenamiento, mucha intensidad, además del calor que ya lo hemos dicho, pero mucha intensidad, mucho juego para abajo, muy firme. Vale, cuéntame un poco, bueno, cómo te ves tú para esta temporada, que estamos en mitad de ella, ¿vale? Cómo te ves para lo que resta de temporada y qué nos puedes decir del míster, cómo se porta. Bueno, bien, la verdad que estamos haciendo un buen trabajo con Rodri, con Josete. Si bien nos costó un poco al principio de la temporada un poco encontrar los resultados y sobre todo acomodarnos como pareja, pero creo que de a poco lo fuimos encontrando y con Rodri ya, más que un entrenador, es un amigo, así que yo creo que es la persona que saca lo mejor de mí siempre. Así que es la tercera vez que entreno desde que estoy en España, así que sé cómo entrena, fue mi primer entrenador cuando llegué, o sea, nos conocemos a la perfección y creo que es la persona que saca siempre lo mejor de mí, así que por eso estoy acá y porque obviamente que nos llevamos increíbles. Escucha una cosa, es que a mí algo que no me cuadra, estamos en el desayuno con Paquito, Martín, y todo maravilloso, que no me lo creo, hombre. Dime algo, algo que no sepamos, Martín, puedes aportar algo malo, algo malo de Rodri. No, algo malo, algo malo, que a veces es demasiado bueno. Ya estamos. Claro, claro, claro. No, algo malo cuando jugamos al Ludo a la noche, a veces se queda dormido y hace jugada que no van, no se lo aporto, ahí no aporto. Bueno, pues que todo lo malo sea eso, ¿vale? Y bueno, muchísimas gracias chicos por participar aquí y Rodri, 12 de la mañana, ¿quién nos toca ahora? Ale, Gemma, Tere y Santi, los cuatro. Que ya los tenemos por ahí. Ya los tenemos por ahí. Bueno, pues venga, vamos a ello. Arrancar, vamos. Vamos a ello. Va. Vamos a ello. Gracias. 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 Gracias.